Bueno, es una obligación de ley, pero aquí hemos mostrado a Santa Cruz el trabajo de este órgano legislativo con sus leyes sancionadas, con sus gastos económicos y con todo lo necesario para nuestra ciudad. Hemos querido expresar el trabajo, la voluntad de este órgano legislativo está siempre recibiendo a cada uno de ustedes. Este es un consejo de puertas abiertas para todos, pero ha servido de mucha experiencia en darle dinámica. Creo que los colegas están todos contentos, hemos trabajado muchísimo, pero ante todo tenemos la responsabilidad de trabajar por Santa Cruz, por los vecinos, por las vecinas, por cumplir lo que manda nuestra constitución, nuestro reglamento, pero sobre todo tenemos un líder que es el ingeniero Pérez Fernández Áñez, quien motiva a que también este órgano legislativo actúe conforme manda la ley, fiscalizando, pero cooperando, coayudando, como dice y establece claramente nuestra constitución. Hicimos cambios económicos, nos ajustamos a la crisis, pero aplicamos muchísima creatividad, mucha voluntad y mucho trabajo en todo lo que venimos desarrollando. Gracias.